Te presentamos los mejores contenidos de VX Sports para este 2020 con nuevas series y documentales. Acompáñanos a los lugares más exóticos, descubre playas paradisíacas con increíbles olas y sé parte de los torneos de máximo nivel mundial y de toda la actualidad de los action sports. Aicha nos presenta el mayor torneo femenino de surf de la región desde Chile, el Pichilemu Women's Pro, en donde viviremos una fecha de la World Surfing League con lo mejor del surf internacional. Simón los traslada a revivir las fechas más importantes del Alas Latin Tour en Puerto Escondido, México y en El Salvador. Olas tubulares y los grandes exponentes del surf compitiendo por el podio. El especial Raí del Niúil concentra más de 250 participantes en el desierto de Mendoza. de este off-road 4x4 con la idea de concientizar el cuidado del medio ambiente. El máximo nivel del skate internacional en el mítico bowl de la ciudad costera argentina que fue intervenido nuevamente por el artista Martín Barbaro. Mateo entrevista a las figuras de los action sports y músicos de la escena indie en VX Paradise. Esto es VX Paradise. Martín Paseri nos relata su experiencia en Jiu Jitsu y el Surf, un especial que nos muestra las disciplinas alternativas de entrenamiento para surfear las olas más peligrosas. Joaquín y Julián, los gauchos del mar, realizan una expedición inédita por más de 53 días en el sur de la Patagonia, en otro de los VX Films, Península Mitre, La Tierra Olvidada, Gravedad Cero, con lo mejor del skate, el surf y el snowboard. Estrena nueva temporada para seguir contando las historias detrás de los deportes. Zona Kite, todas las competencias del mundo del kite, entrevistas y lifestyle en un solo lugar. Rocks nos sigue trayendo desde México el mejor enduro, deportes de aventura y adrenalina en DX. Seba Franco nos cuenta su historia y cómo el skate es su forma de vida, luego del récord Guinness con el Oli más largo del mundo. Otro de los especiales PX, el Kite Fest 2020, realizado en Cuesta del Viento, Argentina, con lo mejor de la escena mundial de este apasionante deporte. Y seguimos informándote todos los días con la actualidad deportiva en PX News, el noticiero de PX Sports. Bienvenido a PX News. Quédate todo este 2020 viviendo la pantalla de PX Sports.